en este vídeo tutorial les voy a explicar cómo diseñar una base de datos presentamos esta actividad del aula virtual como una actividad colaborativa en la que podemos crear un banco de datos de diferentes formatos texto numérico imágenes archivos comentar las entradas y calificarlas realizar búsquedas con los datos recogidos exportarlos con la base de datos podemos desarrollar las siguientes actividades la recopilación colaborativa la toma de decisión de un tema específico de forma grupal comentar ilustraciones compartir archivos para llevar a cabo estas actividades debemos seguir la siguiente fase configurar la base de datos definir los campos y diseñar las plantillas a continuación vamos a configurar una base de datos para ello activamos la edición del aula virtual nos ubicamos en la sección donde queremos crear la actividad y accedemos a añadir una actividad un recurso y seleccionamos la base de datos en esta ventana vamos a complementar una serie de apartados en primer lugar vamos a poner el nombre vamos a crear una base de datos donde vamos a recopilar un listado de recursos electrónicos le vamos a poner el nombre de la actividad recursos electrónicos en el siguiente apartado es donde siempre recomendamos que pongan el enunciado y las orientaciones para para el alumnado si queremos que ese enunciado y orientaciones aparezcan en la página principal del aula virtual debemos habilitar esta opción y el siguiente apartado que nos encontramos la configuración de entradas las entradas son las aportaciones los datos que va a ir cumplimentando los participantes o los estudiantes del aula virtual el primer apartado dentro de este vamos a encontrar si vamos a vamos a habilitar que las palabras primero o las palabras o las entradas sean revisadas para después posteriormente publicarlas en principio vamos a determinar que sean revisadas que las revise el profesor y después las publique por lo que la aprobación requerida si la vamos a habilitar también si vamos a permitir que esas entradas que se han sido aprobadas puedan volverlas a editar los participantes en este caso tenemos la opción entre sí y no y vamos a seleccionar que no si permite comentar las entradas vamos a permitirlo entonces habilitamos la opción que sí y los siguientes dos apartados lo que nos vienen a limitar el número de entradas es decir el número de entradas para poder ver las bases de datos lo podemos limitar aquí en este apartado o el número de máximo que máximo de entradas que pueda aportar una persona en este caso vamos a no indicar ningún valor en las entradas requeridas antes de verse la base de datos decir desde un principio cualquier persona puede ver la base de datos pero si vamos a limitar el número máximo de entrada por persona que vamos a indicar que sea una el siguiente apartado la disponibilidad aquí tenemos que limitar cuando se va a abrir la base de datos y cuando se va a cerrar en este caso en este apartado habilitaríamos la apertura y aquí el cierre pero también podemos configurar el periodo de lectura en el que no se va a poder aportar más entrada y entonces en este apartado tendríamos que determinar la fecha de cuando empieza el periodo de lectura y cuando finaliza después nos encontramos con los canales rss podemos habilitarlo y crear un canal remoto sobre la base de datos y habilitarla en un bloque lateral derecho del aula virtual y a continuación nos encontramos con las calificaciones si queremos calificar esta actividad tendríamos que elegir el tipo de consolidación que en este caso pues nos encontramos con el promedio de valoraciones la calificación máxima en la calificación mínima la suma de valoraciones vamos a poner el promedio de valoraciones y dentro del tipo de calificación pues vamos a seleccionar la puntuación con una calificación máxima de 10 si queremos limitar que entradas van a ser evaluadas dentro de un periodo podríamos habilitar esta opción y establecer ese periodo es decir las entradas que se encuentren dentro de este periodo son las que van a ser evaluadas también nos permite desde este apartado ya seleccionar qué categoría del libro de calificaciones vamos a ubicar esta actividad y también la calificación mínima que se considera que se aprueba en esta actividad a continuación nos vamos a encontrar los tres apartados básicos de cualquier actividad del aula virtual que son los ajustes comunes del módulo donde determinamos si ocultamos hacemos visible esta actividad en la página principal del aula y hoy determinamos también si va a ser una actividad grupal o individual si es grupal podemos seleccionar grupos separados o visibles en este caso va a ser una actividad individual la vamos a poner visible en la aula virtual y continuando con estos apartados nos encontramos con las restricciones podemos hacer una restricción de acceso configurando teniendo en cuenta una restricción de finalización de actividad de fecha de grupo de perfil y finalmente nos encontramos con la finalización de actividad podemos habilitar este apartado para en qué momento consideramos que esta actividad sea finalizado si queremos habilitar esta opción tendríamos que seleccionar entre que el alumno lo marque manualmente o bajo una condición y estas condiciones podrían ser simplemente que el alumno viendo la actividad ya se concederá finalizada o cuando reciba una calificación o cuando añada un número determinado de entrada en este caso vamos a habilitar la finalización de la actividad marcando con el número de aportaciones 1 también podemos habilitar una fecha que debería aportar esta esta entrada y lo que nos quedaría por finalmente es guardar los cambios podemos guardar los cambios y regresar al aula o guardar los cambios y a la página principal de la base de datos en esta ventana nos encontramos con el título de la actividad la fecha de inicio y cierre de la base de datos y las entradas requeridas para considerar la actividad finalizada que en este caso sería una a la derecha nos encontramos con el icono de engranaje con el editar de ajustes de la base de datos y otras acciones y en la parte inferior está la descripción y una serie de opciones en ver lista es el modo de visualización de la base de datos viendo los recursos en forma de lista en ver individual veríamos cada uno de los recursos en una página diferente la opción de buscar la de añadir a través de la cual vamos nosotros añadiendo en la base de datos los recursos electrónicos y las opciones de exportar plantilla campo y ajustes previos el docente o la persona que tenga permiso de edición vería todas estas opciones y el alumnado vería solo las cuatro primeras es decir ver lista, ver individual, buscar y añadir entrada como les comentaba anteriormente tras configurar la base de datos hay que definir los campos ya el sistema nos aparece aquí a modo de comentario de que tenemos que definir los campos y vamos a siguiendo el ejemplo que tenemos en esta base de datos vamos a crear dos campos uno va a ser para el nombre del recurso y el otro para dirección web en la creación de campo nos vamos a encontrar un listado de diferentes formatos fecha, imagen, campo de texto, área de texto, número, opciones múltiples y en este caso para el nombre del recurso vamos a elegir campo de texto y complementamos el formulario en el nombre del campo vamos a poner recurso para que los estudiantes pongan el nombre del recurso y en descripción vamos a indicar que hace referencia este campo al nombre del recurso y lo vamos a marcar como un campo obligatorio y le damos agregar ya tenemos el primer campo definido ahora el siguiente campo que era para dirección web vamos a elegir entre este listado url y volvemos a complementar el formulario para definir este campo vamos a poner aquí dirección web en descripción del campo vamos a poner url que este auto enlazado a la dirección que pongamos que sea un campo obligatorio y que se abra nueva ventana y no le vamos a forzar el nombre sino que aparezca la propia dirección que vaya poniendo en este caso los estudiantes y le decimos agregar y ya hemos definido los dos campos que necesitamos para esta base de datos el nombre del recurso con el campo recurso y la descripción url para la dirección web y 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